La confianza que originó el presidente Ollanta Humala tras su última visita al Parlamento Europeo sin duda sirvió para concretar y acelerar la suscripción del tan ansiado Acuerdo Comercial con los 27 países miembros de la Unión Europea. Para nosotros es importante que este acuerdo asegure al Perú transferencias tecnológicas, un comercio equitativo y recíproco, que ambos podamos servirnos de este convenio para el beneficio no de lobbies económicos, sino para el beneficio de nuestros ciudadanos. Fue el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, el encargado de revisar el estado de aprobación del TLC en esa misma visita por Europa, la misma que terminó con el anuncio del acuerdo que servirá para consolidar al Perú como una economía emergente, cada vez más atractiva para los capitales extranjeros. Más del 95% de los productos que hoy día exporta Perú a la Unión Europea van a estar con el beneficio del 0% de arancel. Un compromiso comercial que busca beneficiar a ese sector pujante que se esfuerza día a día por crecer. La pequeña empresa, pues del 100% de compañías que exporta a la Unión Europea, el 82% son micro y pequeñas empresas, presencia comercial que busca incrementarse con tan importante convenio. Bueno, como lo ha indicado ya el ministro de Comercio Exterior y Turismo y presidente también de PROMPERÚ, José Luis Silva, es un acuerdo clave para las pequeñas y medianas empresas. Ya tenemos una posición conciliada en el rubro de exportación de nuestro oro, nuestra plata, nuestro plomo, nuestro signo, nuestro molindeno, pero lo que vemos es que la Unión Europea para productos de valor agregado que nosotros le conocemos como exportación no tradicional, es una inmensa oportunidad. Además, este acuerdo no solo nos permitirá acceder al intercambio comercial con países del viejo continente, sino que logrará que países de la región se instalen en el Perú para aprovechar así los beneficios arancelarios que ofrece el trato. Toda crisis genera una oportunidad y en el caso del Perú, con el buen desempeño económico y en general el desempeño en varias líneas que nosotros estamos observando, son una buena carta de presentación para atraer inversiones. Aunque todavía el convenio comercial esperará ser ratificado por el Parlamento Europeo el próximo 24 de octubre, ya el Perú aspira a ser el ingreso por la puerta grande de los países europeos al mercado de América Latina, un deseo que empieza hoy a concretarse en Bruselas.